Señor, que se abra en los cielos, en nuestros corazones, nuestras familias, nuestras iglesias, Señor, te lo pedimos en unidad. Dios, bienvenido a este lugar, y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer, con tu fuego abrazador, ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios. Sí, Señor, cada día que pasa, deseamos más de tu presencia, que con hisopo nos limpie, Señor, para un día poder verte, Señor Jesús. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Y trónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llena. Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios. Señor, avívanos, que el fuego de tu Espíritu, Señor, nos llene de tu palabra, de tu amor, mi Señor Jesús. Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios. Gracias por ver el video.